¡Suscríbete al canal! Un inicio muy similar aquí A lo parecido de la partida pasada Mientras que, bueno, ¿sí? No, sí, pero este es al contrario Ahora el que estaban buscando Creo que, y talín como que le dolió Tener que haber iniciado O sea, con Lee Sin tú normalmente Inicias con esa W, normalmente inicias con ese escudo Pero como que le dolió Tener que utilizar su guard de tal manera Que él trató de usarlo Le pagaron con la misma moneda A su contrincante Kindred en el momento Creo que eso fue lo que pasó Eso fue pura rabia, pura rabia Sí, ahí haciendo un poquito Un acto de violencia El equipo de Project Guardians Aquí vemos inicio parecido Los dos En la bonificación roja están guardiados O sea que vamos a ver que la rotación De jungla debe de ser un poco improvisada Porque ambos saben dónde están Los junglas contrarios Mientras que del equipo de TMM Tenemos a Big Dariwachi Con Maokai en el carril superior Está Kasuo Tadashi con Kindred En la jungla Estará Obi con esta Leblanc Que de inmediato puede ver ahí La acción en el medio Vamos a tener mucho de esto Y Board Hero Con Jodin En el botlane Con Saya y Rakan Hay que recordar que Obi es un excelente jugador de Soy Y cuando te toman Digámoslo así A tu main O un campeón que tú sabes usar muy bien También sabes cómo se conterea Cómo jugar contra él Ahora todo depende de Cutarra A ver si puede ser mejor Que su contrincante Obi En la línea central Bueno, mira Mucha presión Aquí vemos La iniciación de inmediato De Jodin Está montándole Mucha presión En el bot Esta Yana Yana que es Una excelente campeona Para soñar A los bot lanes Porque las herramientas Que tienen Te pueden Pues bajar La velocidad De movimiento El torbellino Te puede hacer un knock up Que no es favorable Para ti Aquí de inmediato Aprovechándose De este nivel 2 El equipo de Project Guardians Alejando Al bot lane De TMM De verdad La cantidad de daño Que hicieron rápidamente Ellos sabían Que iban a subir de nivel Justo con el En que minion Y lo utilizan A su ventaja Logran tomar Una cantidad considerable De vida de su oponente Tenemos cuidadito Que tenemos acción En la parte del medio Leblanc Que comienza con los golpes De esa cutarra Que también no se va a dejar Y comienza con los autoataques Ambos jugadores Está Obi Que tiene que utilizar Su pasiva Y bueno Nuevamente Estos dos jugadores Dándose con todo Headline Estos se tienen rabia Oye Este enfrentamiento En el medio Sabíamos que Iba a ser parecido Porque ambos jugadores Pues controlan Y manejan Un estilo De juego Similar Así que Aquí lo vamos a ver En lo más Parecido posible Con una Zoe Y una Leblanc De verdad que Si va a pasar Muchísimo En este medio Hay que ver Cuál de los dos Aprovecha Más las rotaciones Hasta el momento Muy pasiva La partida Y bueno Ahí vemos que Está acercándose Italín Al midlane Vamos a ver Si le sacan Algo A Obi Pero se aleja Rápidamente Bueno Obvio Era muy difícil Capturar a una Leblanc Cuando aún tiene su salto Es básicamente imposible El Graves Tampoco es que tenga Tanto Control de masas Para poder mantenerlo En el lugar Para que Zoe Haga suficiente daño Así que Simplemente No pasó nada Pero cuidadito Que está Kindred Del otro lado También en la parte Del medio Si es difícil Esto De caerle atrás A una Leblanc Tanto como a una Zoe Por esto Ambos zunglas Se están manteniendo Cerca en el medio Saben que Ahí cualquier movimiento Puede ser determinante Italín nuevamente Ayudando A lo que es La oleada No quieren que esta Leblanc Tenga ventaja Para pushar Para adelantar Y también Debe de mantenerse Cerca Al señor Casuo Tadashi Esta interacción De mid Jungla Va a ser todo el partido Hasta que salgamos De fase de líneas Les recuerdo Que a todos Que Leblanc Es conocida Por poder acercarse Tan rápido A su contrincante Que realmente Ni siquiera te das cuenta Cuando tenemos Big Daddy Parece que va a iniciar Directamente sobre Jais Ahí está Con su combo Viene de un lado Italín del otro lado Viene Kindred Y cuidadito Que comienza con los golpes Y ambos jugadores Mira como las junglas Parecen como si pensaran igual Son casi una mente Ahora que están utilizando Los mismos Estilos De campeón De verdad Que también Las rotaciones De inmediato De los mid laners Aquí solamente Ovi Venimos con la acción En el bot lane El señor Codin Tratando de iniciar Aquí las plumas Que no conecta Al final Pero le hace muchísimo daño Todavía tiene la oportunidad Aquí de El turn around Y no va a pasar nada Tío Cooks Aquí entonces Mira La rotación De Cutarra No logra nada En el mid En el top lane Tampoco Entonces aprovecha Ovi Para puchar un poquito La línea central Bueno cuidadito Que la verdad Que ambos Ambos equipos Están En el mismo punto Muerto Que anteriormente Hay que buscar Hay que medir Cuánto daño Tiene Cómo sabe utilizar El campeón Qué tanto daño Por segundo Puede realizar Antes de poder Moverse más adelante Ambos Esto es la parte Del estudio Que tiene cualquier Tipo de match Y más cuando sabes Que tienes un contrincante De gran poder Necesitas estudiarlo Para evitar Cometer un error Ya saben Un error Puede significar La diferencia Entre ganar O perder Estas partidas Oye Me mira Si qué tanto Se parecen Estos dos Carrileros centrales Mientras vemos A Wals Aquí haciéndole Mucho daño Victory Watch Que no tiene Su destello Se activa El conquistador Batazo grande Para detrás Victory Watch No tiene nada Que hacer Y Wals Lo persigue Con su cañón Blaster Y va a caer Con este martillazo Es una primera Sangre para Wals En el beat lane A manos de este Jace Señor Tío Cooks De verdad Que es impresionante Jace La velocidad Que agarra Él sabe Que el Mokai No tiene su destello Así que aprovecha Destella Batea Y queda Ese honrón Por parte De Jace Que se va a llevar La primera Sangre En el 1 Versus 1 En la línea De top Y esto fue todo Porque gastó Su destello Muy temprano No había necesidad Ni siquiera De gastarlo En el intercambio En el carril Superior Porque estaba salvo Aquí se van a llevar El primer dragón Los muchachos De la escuadra De Project Guardians Pero no sin antes Una pelea Aquí Cutarra No tiene su destello Queda atrapado Y se va a escapar Se va a escapar Tío Cux Que buena pantalla De humo Por parte de Graves Como ayuda A su mid laner Solamente utilizando Una habilidad Perfectamente ejecutada Donde la pone Para evitar Que el equipo De T.M.M. Pueda ver Donde se está moviendo Su carrilero central Y realmente Le recompensa Ahora tenemos El primer dragón Y también La primera sangre Para el equipo De Project Guardians Que realmente Quiere ganar Esta vez Esta partida Y un desperdicio También de hechizo Por parte de Big Daddy Wachi Porque gastó Su teletransportación Para venir a esta pelea Que no terminó En pelea O sea que Hay un poquito De falta De decisión E iniciativa Por parte de T.M.M. Porque ya Si gastamos el recurso Debemos de crear Alguna situación Porque perdimos El objetivo Por igual Así que nada Ahí queda Un dragón De los vientos Para Project Guardians A lo que nos acercamos Al minuto 8 De partida Parece que sí Vemos en la parte de abajo Un Rakan y una Chaya Igual que en todas Las anteriores Ambos jugadores Con mucho respeto Se están tratando De simplemente Farmear Uno al otro Para poder tomar Y conseguir ese daño Necesario Para poder ganar Las teamfights Que van a venir Pero muy Pero muy pronto Digo yo Estamos Uy cuidado Con el medio Que Kutarra Está bajo la maldición De Obi Ese aturdimiento Bueno Aparte de Obi Cuidadito No sé si se vaya a quedar Con tan poca vida Ah no Ahí va a vaquear Me pareció que iba a regresar Ya le iba a preguntar Que por qué Bueno Ahí agresivo El señor Obi Le hace bastante daño A Kutarra Que tiene que retroceder Entonces como te decía Que tan parecidos Estos jugadores Tienen las mismas Itemizaciones Ahora mismo Big Daddy Watch Se equivoca Se lanza aquí La garra de la naturaleza Puede ser que haga algo Pero nada que ver No estaba percatándose Que aquí venía Italín Está persiguiendo Caso Tarashi Al señor Italín Viene Rakan Cansamiento Para adelante Flash Y se lleva la vida De este señor Kindred Caso Tarashi Aquí muy mal posicionado Para recibir Este bombazo Por parte de Waltz Otro kill más Para Jace Tiene tres El Jace Está llevando la partida Acaba de recibir Un bombazo En el pecho Lastimosamente Cuando Inicia Trata Logra ver una oportunidad Pero que va compadre El equipo de Project Guardians Con la rotación Nuevamente Impresionante Ahora vemos Que TM Rotó antes Pero los jugadores Del botting Se quedaron como muy atrás Por mucho tiempo Mientras que El Kitín Y Carrillo Si rotan más rápido Y hacen una diferencia Completa En esta Tifa Y ahora lógicamente Tenemos un 3-0 Para el equipo De Project Guardians Con una ventaja Ahora De 2000 de oro Bueno Esto gracias A la rotación Como tú mencionabas Tío Cux Muy bien De parte Del equipo De Project Guardians Y a mí lo que me sorprende Es que TMM Hizo la misma estrategia La partida pasada Project Guardians Hizo la misma estrategia La primera partida Entonces ¿Por qué TMM No se prepara En el lado rojo Para esto? Viene Iniciación por parte De Jodín Están encantados Están enamorados Aquí Tanto Kitín Como Carillon Pero viene también Cutarra A esta pelea La burbuja de Milona Board Hero Tiene que gastar Su definitiva de plumas Para escaparse Y aquí la rotación Muy bien Por parte de Project Guardians Qué buena rotación Por parte de Cutarra Mejor El jugador Este Chaya Para poder Evitar que lo maten La verdad Que la velocidad De reacción Fue impresionante Esto le va a costar Un par de plaquetas Pero no le cuesta La vida a Chaya Una buena definitiva Utilizada por parte De Board Hero Y realmente Cada vez Esta partida Se pone más Y más candela Compadre Y ahí vemos Parece que va a caer El heraldo de la grieta Gracias a esta rotación Este early lane swap O este cambio de líneas Por parte de Project Guardians Le ayudan con este objetivo Hasta el momento Han dominado La batalla de objetivos Y aquí viene un déjà vu Me parece que ya habíamos visto Esta película Antes Tío Cooks Viene el heraldo de la grieta Al carril superior Así como le dices tú Nuevamente La misma jugada Por parte del equipo Project Guardians Parece que la tienen estudiada Cuando la tienen En el lado azul Esta es la manera Que nos vamos a mover Esto es lo que vamos a hacer Nuevamente le paga Con la primera torre Y pues comienza nuevamente El equipo Project Guardians A tomar mayor ventaja Que el equipo de TMM Tenemos ahora Tres Cuatro mil de diferencia Cuatro mil de oro de diferencia Y la diferencia Está en este top lane Waltz Hay una diferencia De treinta De súbditos Está también Abusando Con estos tres asesinatos Que toma bien temprano Y es el único Con recompensa Es el único Con asesinatos De la partida De hecho Que hasta el momento No ha sido eficiente Este Maokai De verdad que sí Hay que tener en cuenta Que tiene también El sacrificar O sea que Él ni siquiera Tenía los items Más fuertes En el momento Cuando empezaron Las peleas Ahora tiene mucho más daño Y cuidadito Que aquí agarraron A Chayamal Parquea Del disparo Por parte de Cutarra Que va a hacer muchísimo daño Oye pero el equipo De TMM Comienza a se vira Y comienza a corretear A Carrileón Y se va a regresar No ha pasado nada Pero les gusta Estarse pegando De vez en cuando Estas personas Se están ahí Dando unos pesitos Veamos que está durmiendo Aquí nuevamente Cutarra Protección para Este Board Hero Que se escapa Pero mientras tanto Miren el abuso Que va llevando Waltz En este carril Superior Esto es simplemente Un estaleo Por parte de la escuadra De Project Guardians Veamos Iniciado está Este dragón De las montañas Ovi Está siendo asediado Por Italín Está muy bajo Este dragón Va a ser una batalla De Smites Posiblemente Al final Cae el señor Carrileón Se lleva a Jodín Pero Kazo Tadashi También va a perder Este dragón De las montañas Y cae Kazo Al final Así que un intercambio Totalmente Victorioso Para el equipo De Project Guardians Mira la torre de top Cómo va bajando Waltz que no necesita Dice voy a confiar En mi jungla Él lo va a lograr Y lo logra Tenemos nuevamente Acción en la parte Debajo Italín que hace El disparo Y explota Obi en el momento Leblanc Cae a manos De Italín No entiendo Que así en el momento Esa Tifa Había pasado Y no había Formas Realmente De proteger La torreta De bot Para mí Un error Ahí por parte Del carrilero Central Obi Bueno La diferencia Bastante amplia Ahora para los muchachos De Project Guardians Mire cómo va El señor Kitín Con esta Kai'Sa Una diferencia Abismal En lo que es Diferencia de súbditos Y por igual Esta torreta Que se la están llevando Con todo Y placa Mire qué bien Acaban de coordinar La oleada de súbditos Para llegar al momento exacto Y llevársela Antes de que Caigan todas las placas Bueno Ahí parece que se van a alejar No se la van a llevar Se le queda una plaqueta A esta torreta Y se va el equipo De Project Guardians Hay que tener en cuenta Que recuerda Lo que Ten en cuenta El déjà vu Que tuvimos en la partida anterior Cuando Incluso Cuando el equipo De Tiemann Comenzó a presionar La torre inferior Se quedó mucho tiempo Para poder tomar Una plaqueta Y eso podía haber Volteado el partido Entonces el equipo De Project Guardians Está evitando hacer lo mismo Haciendo el back Antes Que llegue Leblanc Y pueda comenzar A tomar esa fuerza Esos asesinatos Que necesita Para poder hacer El daño explosivo Al que me imagino Está acostumbrado Claro Sobre todo porque Hasta ahora Solamente ha otorgado Una muerte Este señor Hoy Y Board Hero No ha muerto Así que habla muy bien De su posicionamiento Lo que si hemos visto Problemas En la jungla Y en el carril Superior Así que De verdad Que todavía Hay esperanza Para el equipo De TMM Veamos aquí Si pueden hacer algo Contra la escuadra De Project Guardians Nada que hacer Una torre más Para ellos Tío Cux Totalmente Total control En la parte inferior Ahora también Si podemos ver La diferencia Minions Por parte del equipo De Project Guardians Lo que viene siendo Los AD Carries También existe Pero cuidadito Que tenemos Aquí preparando Kitín está muy bajo Pero se escapa Viene también Board Hero Inmovilizado El señor Italín Puede matar A Board Hero Y no hay nada que hacer Cutarra se lleva la vida De esta Saya Big Daddy Wachi En una posición Comprometedora Para adelante El Flash Cutarra A todo poder A todo lo que dar Y solamente se van a llevar Un asesinato Aunque puede ser que no Porque Italín está persiguiendo Tiene otros planes En su cabeza Aquí se está lanzando Tiene que gastar El señor Kazutadashi El alivio de Cordero Y también se va a lanzar Esta Zoe No puede dormir A Big Daddy Wachi Pero se llevan Una torre más En el top lane Tío Cux Y un asesinato Para Project Guardians Que forma de moverse Por parte del equipo De Project Guardians La forma también Cuando esquiva El Maokai Es excelente Él sabe que Donde iba realmente A disparar Zoe Se mueve Solamente unos milímetros Para evitar ese disparo Ese cañón que venía Ese misil que venía Directamente hacia él Que hubiera terminado Con su vida Pero aún así Esa batalla La gana totalmente Project Guardians Que comienza a tomar Más y más ventaja Y tenemos Diez mil De oro de ventaja Amigo Headline Creo que esto va a estar Bastante difícil Ahora para los amigos De TMM Bueno Mira todas las torres Que tienen Tío Cux Y apenas estamos En el minuto Dieciséis treinta O sea que La rapidez Con la que este partido Se ha movido Ya tú lo decías Si ven un Momento En el early game De que puedan abusar El equipo de Project Guardians Lo van a aprovechar Y lo hicieron por la parte superior Donde abusaron totalmente De Big Daddy Wachi No ha sido Nada relevante Para esta partida Aquí También La elección de Cutarra De llevarse a esta Zoe De verdad que no entiendo Por qué Si ya la tienes abierta Te acaba de dar resultado Por parte de TMM La dejas abierta totalmente Así que Nada Ahí Un error de selección De campeones Por parte del equipo De TMM Pero todavía este partido Está vivo Así que No descartar Un comeback Posible De parte de TMM Me parece Que estoy de acuerdo contigo Sin embargo Hay que tener en cuenta Que cuando llegas a este nivel Estos equipos Que ya se sienten En lo profesional Se sientan a analizar Cada pequeño detalle Del juego Si Es posible Que la Zoe Haya quedado abierta Para un counter fuerte Y cosa de dejarla Totalmente inutilizada Entonces me imagino Que eso es lo que Tiene que haber pensado El carrilero central Ovi Y por eso No lo elige Diciendo mejor Ya saben como lo utilizo Voy a evitarlo Cuando tenemos nuevamente Walsh Cuidadito Que Walsh Tiene la recompensa Va a caer Directamente sobre Kindle Pero Kindle También va a caer Y oye Cuidado que viene Todo el equipo Project Guardians A vengar la muerte De su querido compañero Va a caer Kitín Mata a Big Daddy Y tenemos ahora 10 por 1 Pero hay una cuestión aquí Acaba de perder La recompensa Que tenía el señor Jais Y ojalá Y sea significativa Para que comience A tomar fuerza El equipo de TMM De verdad que Necesita Algún Brillo de luz El equipo de TMM Porque ahora mismo Están tratando de crear Jugadas En el mapa completo Aquí querían llevarse La vida de Walsh Para tomar el dragón Pero no pudieron hacerlo Aquí vemos La burbujadora Melona Todo el daño Que le hace a Obi Va a ser recompensado Con un asesinato El señor Cutarra En un enfrentamiento Salvaje En la jungla Ese 1 vs 1 Que al gana Realmente Soy Le cuesta bastante Puntos de vida Pero Aún así Sale con vida Y hay que No entiendo Por qué pelear En el momento Si sabes Que ella te lleva Niveles O sea No es que estén tan cerca Oye cuidado Que agarraron Mal posicionado Aquí nuevamente Y lo van a desaparecer La llana Tratando de mantenerlo Con vida Ese Ignite Que va a matarlo Y pues Kill nuevamente Para el equipo De TMM Que parece Que se quiere levantar No se quiere dejar Están ahí Tomando picks 1 a 1 Ya vimos Que han creado Dos situaciones En el carril inferior Esta para El señor Jodín Lamentablemente Que se lo haya llevado El soporte Pero es un kill Que puede ayudar Por lo menos Libertad De varios segundos Al equipo de TMM Y aquí Vemos que este Jace Ha sido la respuesta Hasta el momento Un campeón Que yo estoy seguro Que no se lo esperaba Para nada El equipo de TMM Estoy seguro Que si Mira la ventaja De Minions Es casi De 70 Minions Dios Eso si que duele Estamos hablando De que en el momento Jace Podría Si no me equivoco Jace ahorita Podría hacer un 2 vs 1 Incluyendo el top lane Y la jungla Porque tampoco Es que hayan dejado A Kazoo Hacer cualquier movimiento O sea Han tenido Que mantenerse Muy atrás Y recordemos Que Kindred Necesita estar Farmeando Para poder hacer La cantidad de daño Y no lo han dejado Cuidadito Que mira Donde ven a Waltz Hay que correr De verdad Que hay que Hay que irse rápido Ahí está El heraldo de la grieta A manos de Italín Por igual Y creo que El problema también Fue dejar este Graves abierto Porque Si no lo vas a tomar Sabes que estás En el lado rojo Debes de banearlo Te acaba de ir muy bien Contra Lizín Con el Graves Entonces Ahí hubo Hubieron problemas Definitivos Para el equipo De TMM Porque también Estaba Nautilus Que dio resultado No veo La necesidad De cambiar Toda tu composición Si hubieron elementos Que te funcionaron tanto Estoy totalmente De acuerdo Ahí también Porque es tan sencillo Como que Ey Si te funciona No Hay un dicho que dice No lo arregles Si no está dañado Claro Bueno Vemos aquí acción Mientras tanto Está muy topado El señor Guachi Jodín Tratando de iniciar Nada que hacer Se llevan a este señor Rakán Y también Cutarra Que es un destructor Tío Cux Cuatro asesinatos Para él Y heraldo De la grieta Invocado En el carril central Veo que ahora Si notas Están con recompensa Jax Graves Y también Zoe Y eso puede ser importante Como se va viendo La diferenciadora Y vamos a tener El primer inhibidor Para el equipo De Project Guardians Que quiere destruirlo Antes que el heraldo Si el heraldo No logra pegar Me imagino que van a tratar De llevarse la partida En el momento Comienza la presión Ahí viene el heraldo La grieta Con el cabezazo Y tenemos la primera torre De parte del equipo De Project Guardians Que destruye Y cuidadito Que cada vez Se nota más La diferencia Ya casi 20.000 de oro De diferencia Lo hubo difícil Para el equipo De TMM Estar muy Pero muy difícil No Bueno Ya lo dijiste Una diferencia De 20.000 de oro Casi En una partida De League of Legends Es Casi Casi Imposible Volver de esto Sobre todo Por el daño Que está haciendo Walsh Y ahora Está aguantando También aquí Obi Es agarrado Está también Siendo atrapado Big Daddy Walsh En el carril Inferior Mira Todo el daño Que le está haciendo Esta Kaisa Que ya tiene Su Guinso Su espada Furia de Guinso Que la ayuda Con este Esta velocidad De ataque Y es una Torre más Para el equipo De Project Guardians 8 a 0 En este elemento Ya Uno se llama Kaisa Se llama Machine Gun Es una Metralleta Y es Realmente Que esa Esa Q Cuando agarra Alguien como Maokai Que ahorita No tiene Nada de resistencia Mágica Aunque solo sea Un poco De AP Realmente Pega muy Pero muy duro Aparte Lógicamente Su pasiva El tercer Disparo Todo indica Que realmente Kaisa Le puede dar Muy fuerte Maokai Realmente No ha servido En la partida No tiene Forma De encontrar Al oponente No tiene Forma De rutear Lo que necesitaban Hacer el pick Si han notado Las únicas formas Que han hecho Los kills Es haciendo picks Cuando alguien Está mal posicionado Ellos van con todo Le tiran todo A esa persona Y creo que así Tenían que haber jugado Y no lo terminaron De hacer Aquí el que estaba Mal posicionado Era Kazuo Tadashi Que pensaba Que estaba haciendo El escurridizo Y tuvo que flashear Gastó su destello A lo que está saliendo Este dragón De los infiernos Para punto de alma Al equipo De Project Guardians Veamos Aquí Project Está haciendo Una defensa Y toman el dragón Venimos de inmediato El agarre de la naturaleza Por parte de Big Daddy Guachi No hay nada que hacer Jodín cae De inmediato Durmiendo está Guachi Para allá lo envían A dormir A su casita Y Cutarra Que es imparable Se lleva dos asesinatos Tío Cooks Creo que esto va a ser Partida Para el equipo De Project Guardians Mientras tanto Tratando aquí Obi De simplemente Darle un exterminio Al equipo De Project Guardians Señores 24 minutos Le tomó A este equipo Llevarse la victoria Así como se dijo Anteriormente Antes del minuto 25 Te dije Este equipo Esta forma Que se había hecho Arte Estudio Arte 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 El Arte Arte Lo Brud S pay ." El lado